Gatearon. Y cuando empezaron a gatear, ¿tenían la madurez para gatear? ¿Sí o no? Entonces fíjense bien, cuando empezamos a gatear, somos adultos ¿Para aprender a qué? A gatear. Y después a caminar. Y entonces cuando venimos a la escuela, ¿qué pasa en la escuela? ¿Ahí ya no somos adultos? ¿Quién fue a la escuela para aprender a caminar o gatear? Nadie. ¿Y entonces por qué están hoy aquí? ¿Creen ustedes que podrían haber desarrollado lo que han aprendido ahorita sin ir a la escuela? ¿Sí o no? La escuela la tomamos como la que nos va a resolver los problemas. La realidad es que la escuela lo único que va a hacer es que facilitarnos los problemas. Facilitarnos el aprendizaje. Facilitarnos la información. Pero el que tiene que meter el ímpeto en la escuela, ¿quién es? ¿Quién? Ustedes. Ustedes. ¿Quién es la persona más preparada en la clase? ¿El maestro o el alumno? El maestro. Depende. El que más preparado tenía que estar en la clase es el alumno. ¿Por qué? Porque el maestro ya tiene que calificar todos los exámenes. Porque el maestro no sabe lo que ustedes saben. Porque el maestro no sabe lo que ustedes quieren aprender. Lo ideal es que ustedes llegaran a la clase diciendo, ¿qué puedo yo aportar que mis compañeros o el maestro no sepan? ¿Y entonces para qué pago? ¿No? Pagan para venir a un centro de socialización y de madurez emocional, académica y cívica. Social y humana. Pero la aportación que ustedes pueden hacer a ustedes mismos depende no de que vengan pasivamente a una clase, sino de que vengan a participar en la clase. Pero cuidado, para yo participar en una clase con un maestro que a lo mejor tiene una gran experiencia, ¿debo de qué? Haberme preparado. ¿Y está eso claro o no? Entonces nos olvida que venir a la universidad no es venir a clases. No es hacer las tareas que me deja el maestro. No es cumplir el contenido. Es dar lo mejor de mí para aprender en esa hora lo más que pueda. Y entonces en la clase no me voy a cumplir. Y entonces aunque yo tenga el peor maestro del mundo, va a ser la mejor clase que puedo tener. Porque cuando yo tenga un mal maestro, ¿qué pasa? No. No aprendo más y estoy esperando que él me enseñe. Pero si yo genero la enseñanza, tal vez con el peor maestro aprenda más. ¿Por qué? Porque yo lo estoy generando. Pues fíjense bien que cuando nosotros hablamos de educación andragógica, la andragogía es la educación de los adultos, estamos partiendo de que ustedes son adultos y cualquier persona es adulta para lo que está haciendo. A lo mejor son adultos para estar en primer semestre, en segundo, en tercero, en octavo, para graduarse, para salir a trabajar. Pero en la noite se la dan ustedes. Dentro de la misma clase puede haber unos que sean adultos para una cosa y otros que sean adultos para otra cosa. ¿Está claro o no? Pero de ustedes depende eso. Ahí tenemos unas variables económicas. ¿Qué nos dicen esas variables económicas? Estados Unidos, población, 300 millones. El mundo, población, 6.400 millones. Guatemala, población, 12.7 millones. Pero luego dice el porcentaje de la población del mundo de Estados Unidos es el 9% y de Guatemala es el punto 2. ¿Somos privilegiados? Pues sí, porque somos una elite, ¿no? Somos que no es un país para nosotros solos. Pero luego vean las siguientes variables. ¿Cuál es la matrícula terciaria en millones? O sea, la matrícula de los que estudian como ustedes en universidades. En Estados Unidos son 17 millones. En el mundo son 132 millones los que están estudiando en universidades. Y en Guatemala, según las estadísticas de la ONU, ¿cuántos? 120.000. ¿Sí está claro? Cuidado, porque son ustedes una elite. ¿Sí les queda claro? Son privilegiados porque son muy pocos los guatemaltecos que están estudiando. Y cuando uno es privilegiado por algo, ¿tiene uno qué? Una responsabilidad. ¿Está eso claro o no? ¿Qué ingresos tenemos? Fíjense bien cómo en Estados Unidos el 13% de la población para la universidad y en Guatemala únicamente el punto 0,9. ¿Sí les queda claro? ¿Cuál es el ingreso que tenemos? En Estados Unidos, en Estados Unidos, 18.000 millones de dólares. En Guatemala, 28.000. Por persona, en Estados Unidos ganan 40.000 millones de dólares al año. ¿Quién es? ¿Quién es de aquí? 2.300 a 4.000. El promedio de ingresos de un guatemalteco va de 2.300 dólares a 4.000 dólares al año. Oye, ¿por qué de 2.300 a 4.000? 2.300 si tomamos el producto global entre el número de guatemaltecos. Pero hay un ajuste que se le hace, que se dice que en Guatemala es más barata la vida. Entonces sería equivalente a que esos 2.300 dólares por año fueran 4.000 dólares. ¿Sí está claro? Para que sea comparativo en capacidad de adquisición. ¿No hay duda? Esa capacidad de adquisición está abajo de la del mundo. ¿Cuál es la del mundo? El promedio mundial es 8.900 dólares por año. O sea que en Guatemala estamos a la mitad del promedio que gana el resto del mundo. ¿Les queda eso claro o no? O sea que hay muchas posibilidades de que ganemos como guatemaltecos más. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Qué? Prepararnos. Estudiar más. ¿Y cuándo vamos a actuar? Desde ahorita. Desde que empiezan ustedes la carrera. Fíjense el índice de desarrollo humano. Estamos en el lugar 118 de 177 países. ¿Les gusta el lugar o nos gustaría estar mejor? A mí nos gustaría estar mejor. ¿A ustedes? También. Perfecto. ¿Cómo es la distribución de la riqueza en Guatemala? ¿Hay muchos ricos o muchos pobres? Muchos pobres. ¿Ustedes son ricos o pobres? Pobres. ¿Y quién es pobre? Porque si estudian en una universidad no son tan pobres, ¿eh? Los pobres no les da tiempo de ir a la universidad. ¿Cómo podemos decidir quién es pobre y quién es rico? ¿Vale? Excelente. Rico es el que tiene suficiente para sus necesidades y le sobra. Y ahí vamos a entrar en la siguiente polémica que es, ¿cuáles son mis necesidades? ¿Ustedes tienen necesidades de ustedes o son necesidades del medio? ¿Les han impuesto necesidades o todas son de ustedes nada más? ¿Sí está claro o no? Porque desde ahí tienen ustedes que empezar a despertar. ¿Cuál es la necesidad de vestirse? ¿Por qué se visten? ¿No es una necesidad? ¿Sí? ¿Por qué? ¿A poco vas a sentir ahorita? ¿Sí? ¿No? ¿Verdad? Nos vestimos porque nos han metido, ¿qué? La vergüenza. Y entonces en lugar de encuerarnos y dejar ver nuestro cuerpo, ¿qué hacemos? Nos escondemos detrás de la ropa. Y al escondernos detrás de la ropa, ¿qué empezamos a hacer como seres humanos? Nos empezamos a esconder también mentalmente. Pues a veces pienso algo y no lo digo. Y entonces, ¿qué pasa cuando no digo lo que pienso? Pues a lo mejor los que están alrededor mío no se pueden enriquecer de lo que pensé. O no se pueden dar cuenta de lo que siento. ¿Sí les queda eso claro o no? Fíjense bien que desde ahí tenemos que empezar a ver que la antragogía deja de echarle la culpa al maestro, a la universidad, al país, al político, a mis papás. ¿Sí está claro? La antragogía es donde yo me siento en mis pies. Y digo, yo soy capaz de lograr lo que yo quiero en mi vida. Pero para eso lo primero que tengo que definir es que quiero. ¿Está eso claro o no? ¿Cada uno de ustedes sabe lo que quiere? ¿Qué quiere? ¿Correcto? ¿De qué tamaño le empre... Fíjense bien, muy bien. ¿Quién quiere ser empresario y creente de una empresa? ¿De qué tamaño le empre... Una transnacional. De las 500 a nivel mundial, ¿en qué lugar? Fíjense bien. Levantate, por favor. Levantate, tú vete a la cima, por favor. ¡Vean a quien nos va a dar trabajo el resto de nuestra vida! ¡Vean a quien nos va a dar trabajo el resto de nuestra vida! ¡Un aplauso para él, por favor! ¡Vean a quien nos va a dar trabajo el resto de nuestra vida!